La presidencia del Consejo de Ministros dispuso prorrogar por 60 días calendario a partir del 13 de febrero el estado de emergencia en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla del departamento de Loreto. El objetivo es adoptar medidas de excepción frente al accionar delictivo de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal y delitos conexos en dichas jurisdicciones. Asimismo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables creó el grupo de trabajo temporal denominado Consejo Nacional de Mujeres, que será una instancia de integración, diálogo y coordinación con mujeres organizadas orientado a la identificación de oportunidades de mejora para fortalecer las políticas sectoriales. El Consejo estará presidido por la Ministra de la Mujer y tendrá un plazo de vigencia de dos años. Por último, la presidencia del Consejo de Ministros designó a los 21 miembros que conformarán la representación empleadora para la negociación colectiva en el nivel centralizado para el año 2024, así como sus miembros alternos. De acuerdo con la resolución ministerial publicada hoy, la representación estará presidida por el Secretario Técnico de Apoyo a la Comisión ADOC encargada de la devolución de aportes hechos al FONAVI.